¿Qué pasa con Juan Ramón? ¿Qué pasa con Juan Ramón? Pues entonces sí, yo ya no entendería absolutamente nada, ¿no? Fueron expresiones realmente muy intensas. Así es. Sí, pero vamos, fue un ánimo, fue Juan Ramón, y estas son las alegrías que la verdad pues solo pueden dar los deportistas. Yo creo que sí, fíjate que es muy difícil que ocurra en otros ámbitos de la vida pública. O sea, quizá las estrellas, las celebridades, en un momento dado de su vida, quizá personajes en México entrañables, queridísimos, de aquellas épocas como Cantinflas, pero realmente son fenómenos que se restringen a unas cuantas actividades y a unos cuantos momentos delito. Sin embargo, me parece que estuvo muy bien. Yo no haré el análisis deportivo aquí en México. Hay millones de expertos en fútbol. Cada uno sacará sus conclusiones. A mí me dio mucho gusto en lo personal. Me parece que el equipo jugó muy bien. No solo ganó, sino jugó bien. Pero lo que más me alienta de todo esto es que me parece, Joaquín, que el triunfo trae a México en estos momentos un mensaje de esperanza. Creo que resurge en México, al menos por ahora, la esperanza como un sentimiento colectivo, como un ingrediente que es importante porque todos tenemos necesidad de tener expectativas positivas acerca del futuro, sobre todo cuando hemos estado crónicamente sometidos a un proceso en el que más bien las expectativas son negativas. Bueno, pues la esperanza no es otra cosa más que eso. Tener expectativas positivas acerca del futuro. Y este sentimiento influye poderosamente nuestro estado de ánimo. Yo diría que es uno de los resortes que mueven nuestro estado de ánimo. En medicina lo sabemos muy bien desde hace muchísimos años. Las expectativas del enfermo son fundamentales para su propio destino. No son el único factor, ni son, por supuesto, determinantes. Pero son influencias que juegan un papel importantísimo en la salud anímica y en la salud física. Bueno, es que lo contrario de la esperanza es el derrotismo, es el desaliento, es el darse por vencido. Y esto fue justamente lo que no ocurrió el día de ayer. Y en una sociedad dolida como la nuestra, que fue como intitulé mi más reciente libro, La Sociedad Dolida, yo estoy convencido que siempre será terapéutico, siempre va a ayudar el tener expectativas favorables. Y por otro lado, también diría yo que si como lo comentamos también la semana pasada, si los mexicanos todos reflejamos en mayor o menor grado parte de nuestra realidad y la Selección Nacional de Fútbol no puede extraerse a eso, pues yo diría, otra vez, en reconocimiento a quienes nos representaron ayer y quienes han estado detrás de ese proceso, que lo que reflejaron fue una de las mejores características de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano. Y es algo que a veces no valoramos lo suficiente y que se llama resiliencia. Es decir, esa capacidad que tenemos de no rendirnos ante la adversidad. Ya me lo decía el otro día Felipe González en España, me decía, ustedes en México no se han dado cuenta lo fuerte que resulta esa resiliencia. Tienen que aprovecharla, porque es una fortaleza que en efecto nos va a seguir permitiendo sobreponernos a circunstancias que en un principio parecerían que no nos son del todo favorables, como era el caso de los pronósticos del día de ayer frente a Alemania. Claro, tampoco hay que sobredimensionar las cosas. No hay que exagerar el público, no hay que generar expectativas ingenuas. Pero el punto, Joaquín, y la conclusión a la que quisiera yo llegar en este análisis, más bien psicosocial, de lo que ha representado el triunfo de la Selección Nacional el día de ayer, es que cada uno de nosotros tiene que darle un significado a la esperanza. Que cada quien le saque un significado a lo que representa sentir esperanza. Yo trato de hacerlo siempre con mesura. Joaquín, la mesura me parece es una buena compañera en la vida. Y creo que estar contentos y celebrar con mesura, como lo dijo muy bien, por cierto, el profesor Osorio, en una entrevista que vi yo ayer en la televisión, él se refería más bien a esta sensación de mesura, la llamó humildad, yo la llamo mesura, creo que estamos hablando básicamente de lo mismo. Es una buena compañera en el éxito y en el fracaso estar cerca de la mesura. Ahora, surge nuevamente la pregunta, y te la hago a ti, Joaquín, si me lo permites, ¿afectará el resultado de las elecciones lo que pase con la elección en Rusia? Bueno, pues, pues mira, sin duda tiene un impacto en el ánimo colectivo, sí, generalizado. Yo creo que es un modo de ir a votar con un estado de, pues si no de depresión, sí, de tristeza, de enojo, de coraje, que ir a votar con un ánimo de, pues de alegría por un triunfo inesperado, sí, para el día uno sabremos si México pasó o no al cuarto partido, que aquí llamará el quinto, sí, no sé por qué, pero bueno, al cuarto partido, y pudiendo pasar en primer lugar, evitaría a Brasil lo que nos da una esperanza que pues hasta ayer a las nueve de la mañana no teníamos. Exactamente, yo coincido contigo, yo creo que sí, claro que afecta, de manera a veces más indirecta de lo que percibimos. Bueno, simplemente creo que ya afectó el proceso, el hecho de haber ganado porque hoy, y creo que a partir de ayer, el tema en México son los partidos de la selección y no tanto los cierres de campaña de los candidatos. Creo que no hay manera de que puedan competir unos con otros. Digo, no se van a empalmar seguramente en los horarios, pero en el ánimo colectivo. Y como tú bien dices, si nos metemos a la siguiente ronda, que es probable, de acuerdo al resultado que obtuvimos ayer, es probable que pueda ocurrir así, bueno, pues entiendo que el siguiente partido sería justamente el 2 de julio, ¿no? Así es, al día siguiente, al día siguiente, y tan influyó en el tema electoral, Juan Ramón, que ayer los memes eran, la mayoría de los memes era, pues el sí se pudo, ¿no? El imposible, el seguro ganador, el arroz cocido de Alemania, pues no se coció. Exactamente. Y fíjate, Joaquín, que estuve leyendo algo que para mí era desconocido, y lo comento rápidamente con tu audiencia. Hay quienes aseguran que en 1994, cuando Brasil se coronó frente a Italia en la Copa del Mundo de los Estados Unidos, ese resultado fue determinante para que el entonces candidato por la izquierda, por la socialdemocracia brasileña, Fernando Enrique Cardoso, ganara las elecciones, porque el ánimo de los brasileños contribuyó a que aprobaran su plan económico, que fue un plan muy importante en aquella época, el plan real, tú lo recordarás. Bueno, pues hay varios analistas que dicen que ese triunfo de Brasil contribuyó de manera significativa a darle el triunfo a Fernando Enrique Cardoso. En fin, vamos a ver qué pasa en los próximos juegos, y vamos a ver cómo evolucionan el ánimo nacional. Y felicidades, querido Juan Ramón, porque Lenita Poniatowska te propuso para presidente de la Fundación Poniatowska, que me parece, pues la verdad es que algo a todo dar, ¿sí? Padrísimo, Joaquín. En efecto, aprovecho para mandarle a Elena un saludo muy cariñoso. Fíjate qué generosa, Joaquín. Muchos escritores lo que hacen es que venden sus bibliotecas. Las universidades norteamericanas las pagan muy bien. También a Elena le hicieron la oferta de que pudiera ella vender sus archivos y su biblioteca, y conociéndola, a quienes la conocemos, pues no nos sorprendió su decisión, pero hay que decirlo, Elena dijo que no, que no le interesaba vender su biblioteca, que la quería donar al pueblo de México, y entonces en una casona, en la colonia Escandón, la semana pasada, se inauguró su fundación, que va a dirigir su hijo, Felipe Aro. Es un proyecto que a los vecinos de la colonia Escandón les ha caído muy bien, según me estuvieron ahí comentando, y bueno, pues yo creo que son otra vez razones buenas para estar de fiesta en México. Que haya gente como Elena Poniatowska que tenga la vitalidad que tiene y que a su edad esté muy activa viendo cómo puede, desde su trinchera, que ha sido la escritura en los diversos géneros que ha fomentado, contribuir a la cultura en México. En fin, pues felicidades querido Juan Ramón, y vamos a ver el partido del sábado, ¿no? Ya estaremos comentando el próximo lunes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias querido Juan Ramón, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor en mérito de la UNAM, el rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, y presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México.